Ok, ya regresamos con más bonita música Sus amigos Balagardos Vamos a tocarles esta bonita canción Se llama La de Chihuahua al estilo y ritmo Balagardos Conocí a una chica de lindo rostro y bella figura Una hermosa criatura que parecía abajo del cielo Sus ojitos bonitos, su boquita preciosa Pregunte de dónde eres y ya verán lo que me contestó Me dijo de Chihuahua, de esa tierra que es la más bella De por siempre vivir quisiera, donde hay gente de corazón Me dijo de Cuauhtémoc, de esa tierra de la manzana Que son más lindas las mañanas, quise bailar el pasito satebo Me quedé enamorado y hasta la fecha no la he encontrado Respiro si la miran, díganle que estoy desesperado Ya me voy pa' Chihuahua, a ver si ahí la encuentro Tiene un baile del rancho donde se baile estilo satebo Me dijo de Chihuahua, de esa tierra que es la más bella De por siempre vivir quisiera, donde hay gente de corazón Me dijo de Cuauhtémoc, de esa tierra de la manzana Donde son más lindas las mañanas, quise bailar el pasito satebo ¡Gracias! 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 Me dijo de Chihuahua, de esa tierra que es la más bella Donde por siempre vivir quisiera, donde hay gente de corazón Me dijo de Cuauhtémoc, de esa tierra de la manzana Donde son más lindas las mañanas, quise bailar el pasito satebo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!